Pero vale, pero vale, pero vale. El Mercado Israel Evites fue el escenario del retumbo navideño organizado por Lotería Nacional. En la actividad se llevaron a cabo diversos concursos donde los participantes ganaron fabulosos premios. La gerente de Conbema de este centro de compras aseguró que parte de estas actividades ayudan para promover las ferias que se están realizando para la temporada de Navidad. Tenemos permanente, iniciamos desde el mes de noviembre, ¿verdad? Cuando se tenga la posibilidad, hay descuentos desde el 10%, 20%, 30% de descuentos en todo el establecimiento de Navidad. 40 millones de Córdobas que pueden ser suyos si usted compra el billete entero que vale 2.800 Córdobas. Y si compra el pedacito que vale 140 Córdobas, el 23 de diciembre usted puede encontrarse con la gran alegría de que esos 140 Córdobas se le van a convertir en 2 millones de Córdobas. Los vendedores de billetes de loterías aseguran que las ventas han aumentado a medida que se acerca la fecha del gran sorteo del gordo navideño. ¿Cómo ha estado la venta de las loterías? Buena, buena, muy buena. Todos los años es buena la navideña. Estos retumbos navideños también se llevarán a cabo en otros centros de compras que les permite a los vendedores de billetes de lotería aumenten sus ventas para el gran sorteo de 40 millones de Córdobas. Amanda Pérez, Crónica TN8.